Comenzamos viendo la oruga de la espinja de calavera. Vemos que es una oruga bastante grande, entre 9 y 12 centímetros, y consta de unos 10 aros con sus 10 pares de patas. Vemos el colorido que tiene, de un verde vivo y un azul bastante llamativo. Estas orugas se pueden alimentar de hojas de patatas, de plantas de tomate, de la vid, del olivo, incluso de adelpa, berenjena, de todo este tipo de vegetales puede llegar a alimentarse. Bueno, aquí estamos viendo la crisálida o capullo que hace la oruga tras enterrarse bajo tierra. Pues hace esta estructura en la cual en su interior está haciendo la metamorfosis y pasará de oruga a mariposa. Ya han pasado unos tres meses, aún le queda un mes y pico por terminar el proceso y al empezar la primavera pues saldrá la mariposa. Hemos visto cómo se mueve, por lo cual podemos ver que sigue viva y que su proceso de metamorfosis va correctamente. Nada, la dejaremos aquí hasta que cuando llegue su momento emerja la mariposa de esta crisálida. Aquí estamos viendo cómo la crisálida, empecé a grabarla día y noche y cada dos horas pues tenía un movimiento espasmótico en el cual marcaba pues que estaba viva y que iba correctamente. Pasaron cuatro meses desde que se enterró, desde que hizo la crisálida y ya decidí ponerle la cámara que en cualquier momento podría salir. Pues tardó dos meses más. Ha tardado seis meses siendo crisálida después de enterrarse la oruga hasta que llegó el momento en el cual pues hizo la metamorfosis durante esos seis meses que varía ese tiempo en función de la temperatura y otras condiciones y en este caso fueron unos seis meses. Aquí vemos cómo ya ha cambiado el color y vamos a ver cómo empieza a realizar la salida de la crisálida y los sonidos que podemos escuchar cuando empieza a romper esa crisálida. La salida de la crisálida La salida de la crisálida ya vemos que ha salido totalmente está boca arriba pero pronto se dará la vuelta lo primero que hará es empezar a deshidratarse todo el agua sobrante que no ha necesitado para realizar la metamorfosis la va a expulsar por el abdomen de forma que su cuerpo se deshidratará de esta forma pierde peso para poder volar y las alas que salen plegadas pues de esa manera las desplegará y se les secarán de forma que podrá volar con ellas ahora es el momento en el que va a expulsar líquido por el abdomen de acuerdo esta palomita es curioso que como son nocturnas a las 9 de la noche empezó con sus movimientos para la fuga de la crisálida y a las 11 culminó con la salida de la crisálida de acuerdo ahora vamos a volver a ver como expulsa más líquido repito que a las 11 ya salió de la crisálida y estuvo moviéndose durante toda la noche no obstante a las 8 de la mañana en el momento que se levantó la persiana se quedó totalmente inmóvil ya que su instinto le dice que se tiene que quedar inmóvil para pasar desapercibida ante los depredadores como veremos más adelante tiene una coloración muy similar a la corteza de los árboles que le ayudan a pasar desapercibida y poder así defenderse de una forma pasiva poco a poco veremos como va desplegando las alas y se van secando y van cogiendo el tamaño y forma que deben de alcanzar de acuerdo y con esto podemos ya ir concluyendo con lo que es el ciclo de la esfinge dentro de pocas semanas se apareará buscará su pareja esto parece ser una hembra que son de mayor tamaño que los machos se apareará y pondrá un único huevo en una planta ese huevo es de color amarillento debajo de una hoja normalmente de ahí saldrá una oruga que irá creciendo hasta que veamos el inicio de nuestro vídeo que es una oruga de gran tamaño se enterrará hará metamorfosis y volverá a salir en forma de mariposa con eso se cerrará el ciclo y así sucesivamente y vamos viendo como poco a poco va desplegando sus alas y van cogiendo el tamaño original aquí vemos como prácticamente pues ya tiene su forma bueno pues aquí estamos viendo la crisálida vale esta es el envoltorio sobrante y de aquí ha nacido o se ha creado mediante la metamorfosis la nueva balomita nocturna vale la esfinge calavera bueno pues aquí estamos viendo la esfinge calavera como podemos observar pues su mejor defensa es permanecer ahí con un camuflaje casi perfecto en la rama o en el tronco de un olivo vale que es donde la cogí cayó en la aceituna cogiendo la aceituna y como no llovía pues decidí llevarme a la casa para ver y observar así la metamorfosis de la esfinge calavera como podemos observar este dibujo que tiene aquí encima del tórax en otros individuos parece una calavera perfecta en esta ocasión pues podemos diferenciar un poco la silueta pero no es tan marcada como en otros individuos estamos hablando de una palomita quizás la palomita más grande de Europa entre 10 y 12 centímetros una palomita nocturna y es de los pocos insectos que puede emitir sonido y son capaces de emigrar hacen hasta miles de kilómetros buscando el clima más apropiado para ellas ¿vale? normalmente hay poblaciones estacionales en África y sur de España pero en ocasiones bueno en ocasiones hay cierta población que emigra hasta a Europa a los países de Europa ahora a principio en primavera emigra y vuelve para pasar el invierno en las zonas cálidas como las aves igual y podemos ver las patas también son negras con alguna franja blanca la cabeza los ojos que tiene ¿vale? las antenas las pliegas y y nada como es una palomita nocturna he decidido que mejor no hacerla volar quería hacerla quería hacer unas imágenes como volaba a cámara lenta pero al ser una mariposa nocturna la dejaré aquí y ya por la noche pues que ella vuela cuando cuando lo crea oportuno para así no darle facilidad a los depredadores así que nada la vamos a dejar aquí y vemos el camuflaje tan bueno que tiene con el tronco del olivo ¿vale? tiene un color muy parecido bueno pues ha sido una agradable anécdota la la visualización de la metamorfosis y el nacimiento de este nuevo individuo volar al ar de a partir de una larva o de una oruga mejor dicho bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo